Bueno, muy bien, aquí tenemos un modelo de router o fresadora Les voy a mostrar las partes, acá tenemos el botón de traba del eje El eje, en este caso no tenemos todavía la fresa colocada La varilla de profundidad o profundímetro El tope, ruedita, que tiene varios pernos en escala, para que haga tope la varilla de profundímetro Tenemos la palanca de ajuste de altura de la fresa El botón interruptor El botón de seguro, que en algunas máquinas funciona como traba, botón de traba Aquí tenemos la ruedita reguladora de velocidad No olviden que para fresas grandes tenemos que ir a baja velocidad Aquí tenemos una fresa de 18 milímetros, la vamos a colocar Para dar un ejemplo de cómo se coloca la fresa en el eje Tiene que estar a una distancia de 6 o 7 milímetros de la tuerca La cabeza de la cabeza de la fresa, para más seguridad Apretamos el botón de traba y ajustamos la tuerca Lo mejor posible, cuando haga tope Y luego soltamos el botón Bueno, muy bien Lo que vamos a hacer es preparar la máquina Vamos a bajar Que haga tope contra la superficie, la fresa Cerramos con la palanquita Trabamos el desplazamiento La fresa sigue abajo Lo que vamos a hacer ahora es Soltar el perno Profundímetro Para que haga tope Va a hacer tope en uno de los pernos Que están a escala Después deslizamos el indicador A cero Una vez que está en cero Volvemos a subirlo Para colocarlo a los milímetros que querramos Acá está a 10 milímetros Lo pusimos a 10 milímetros Para hacer una perforación de 10 milímetros Muy bien Ahora liberamos La máquina Para que se desplace Ahora sí va a bajar ese centímetro O 10 milímetros A que haga tope En la ruedita Podemos trabajar en forma fija O regulándolo Aquí tenemos otro modelo de máquina Otra marca Tenemos un perno más largo También profundímetro Una rueda escalonada A modo de escalera Eso hace que a medida que vamos bajando Rotando Y bajando Escalón por escalón Va bajando Obviamente La perforación Como vamos a quitar por capas Tenemos que hacerlo lentamente Debemos comer lentamente Capa por capa La palanquita de ajuste El botón también interruptor Como en la otra máquina Y el botón de seguridad Aquí tenemos la perilla De regulación de velocidad No olviden que para tomar De la empuñadura Tiene que estar hacia adelante Aquí tenemos La guía Que va a entrar Dentro de esas Canalitas O canales Una vez que atraviese Toda la base Vamos a ajustar Para que no se mueva Lo colocamos a la distancia Que deseamos Ajustando las perillas Ya queda fijo Este es el perno pinche Que va a actuar Como compás Aquí tenemos La chapa Copiadora Cuando trabajemos Copiando plantillas Las plantillas Pueden tener La forma que deseemos Aquí tenemos La toberita La manguera Para quitar el acerrín La tobera Puede cambiar de forma De acuerdo al modelo Bueno Aquí tenemos Las fresas Con distinto Perno Este perno Este perno tiene O eje Tiene 6 milímetros De diámetro Y este 9 Cada perno Cuenta con su Collet O el tubito Que va a ir dentro Del eje Ese tubito Es el que va a ajustar Al eje De la fresa Dentro del eje De la máquina Muy bien Ya lo cambiamos A un collet menor De 6 milímetros Hay un resorte Dentro Que empuja El collet Hacia afuera Lo mantenemos Con el dedo Después La tuerca Colocamos La fresa No olviden Que la distancia Entre la fresa Y la tuerca Tiene que ser Entre 6 y 7 milímetros Para más seguridad Bueno Vamos a probar Copiando Aquí voy a usar Una plantilla Con un círculo Y vamos bajando De a poquitito Aquí tenemos Una de forma De corazón Con una fresa Un poco más fina Vamos a cortar Una lámina De 3 milímetros Y lo que querramos Con las formas Que querramos Aquí Otra vez Vamos con el pernito Esto va a hacer Que trabaje Como compás El chapón Que nosotros Usamos de guía Se cambia la posición Y se transforman En compás Es para Trabajar Sobre superficie O directamente Cortar Un círculo O varios círculos Se pueden hacer Cajas También para espigas Cajas Para espigas Con una limpieza Y una prolijidad Mayor A la que puede hacer Una agujereadora La de banco Es mucho más limpio Que la broca La terminación Espigas De la forma Que querramos Otra vez Con guía Molduras De la forma Que querramos Cambiando Las fresas Hay muchas Fresas Para cambiar Y cambiar El dibujo De la moldura Retificar Bordes Con Fresas Con rodamiento O refilar O redondear Etcétera 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 Cientos de cosas 10 10 10 12 13 16 16 19 16 19 20 20 Gracias por ver el video.